...fieles, para que tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo, venía con gran autoridad y su resplandor iluminó la tierra. Gritó a pleno pulmón Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, enguarida de todo espíritu impuro, enguarida de todo pájaro inmundo y repugnante. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande, como una rueda de molino, y la tiró al mar, diciendo Así, de golpe, precipitarán a Babilonia, la gran metrópoli, y desaparecerá. El son de arpistas y músicos, de flautas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífices de ningún arte habrá más en ti, ni murmullo de molino se oirá más en ti, ni luz de lámpara brillará más en ti, ni voz de novio y novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Oí después en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre. Cantaban, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, Porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones, y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y repitieron, Aleluya, el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Luego me dice, Escribe, Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera, Servida al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, Su pueblo y ovejas de su rebaño. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con himnos, Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Levantaos alzad la cabeza, si acerca vuestra liberación. Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos Sabed que está cerca su destrucción Entonces los que están en Judea Que huyan a la sierra Los que estén en la ciudad que se alejen Los que estén en el campo que no entren en la ciudad Porque serán días de venganza En que se cumplirá todo lo que está escrito Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días Porque habrá angustia tremenda en esta tierra Y un castigo para este pueblo Caerán a filo de espada Los llevarán cautivos a todas las naciones Jerusalén será pisoteada por los gentiles Hasta que a los gentiles les llegue su hora Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes Enloquecidas por el estruendo del mar Y el oleaje Los hombres quedarán sin aliento Por el miedo y la ansiedad Ante lo que se viene encima al mundo Pues los astros se tambalearán Entonces verán al Hijo del Hombre Venir en una nube con gran poder y majestad Cuando empiece a suceder esto Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Palabra del Señor Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Siéntense por favor Las lecturas nos siguen hablando Del fin del mundo Y no solamente del fin del mundo Del fin de ciertos ciclos Históricos Pero sobre todo del fin del mundo Y nos hablan del triunfo de Dios Es del triunfo de Dios Con gloria y majestad Sobre el mal Que quiere construir Como dice San Agustín La ciudad Hay dos ciudades La ciudad de Dios Y la ciudad del demonio El demonio quiere construir su ciudad La ciudad Es el conjunto humano Que se aparta de la ley de Dios Y que lucha Por así decir inútilmente Pero lucha contra Dios Para que el reino de Dios En las almas Y en las instituciones En la sociedad en general Haga brillar la gloria de Dios Y es una lucha eterna Entre Dios y el demonio Entre la virgen y la serpiente Y es una lucha que no terminará O terminará así Con la derrota de la ciudad del mal Y el esplendor de la ciudad del bien Y el apocalipsis Acá nuestro Señor está hablando Del castigo de Jerusalén Por el rechazo que hicieron Del Mesías que Dios En su bondad infinita Les había enviado Y todo lo que está acá sucedió Porque de Jerusalén No quedó piedra sobre piedra El muro de los lamentos Que hoy está en Jerusalén Ese era el muro exterior El cerco Que rodeaba el templo El templo desapareció Y esto se cumplió Porque saben por qué Porque el mal puede hacer Lo que el mal quiera Pero Dios triunfa Y miren que bonito esto Digo bonito porque Es la gloria de Dios Que se manifiesta Y con un lenguaje Realmente poético Que nos hace comprender Como la torre de Babel Ellos iban a hacer una torre Desafiando a Dios Cuando dice aquí El apocalipsis Vendría de repente Y acá habla de Babilonia La Babilonia es Símbolo de una ciudad Que se quiere construir Desafiando a Dios Con sus progresos Con sus técnicas Con sus magnates Con sus Pero todo vuelto No para Dios Sino para Para el pecado Y llega un momento Que viene el ángel Y dice miren que bonito Cayó, cayó la gran Babilonia Y se ha convertido En una morada De demonios Una guarida De todo espíritu impuro Da la impresión Que es una Restos humeantes Y lo que quedan Son guaridas De demonios Y dice Así de golpe Precipitarán a Babilonia La gran metrópoli Desaparecerá Aquella que se enorgullecía De todos sus progresos Pero estaba carcomida Por el pecado Y era una ofensa Constanta a Dios Y dice cosas muy bonitas Miren Bonitas y muy Que hace sentir mucho Lo que es El castigo de Dios El triunfo de Dios Hablemos así El son de los harpistas Y músicos De flautas Y trompetas No se No se Huirá más en ti Desapareció Acabó Esos flautistas Y esos trompetas Que exaltaban Las pasiones Que exaltaban El pecado ¿Dónde están? No se Escucha más Artífices De ningún arte Habrá más en ti No piense Que es el arte De una cosa Es el arte De hacer el mal El arte De conspirar El arte De Imagina una persona Que está Cuatro personas Que están Pensando Conspirando En hacer Una cuestión Cualquiera Para difundir La pornografía Para La corrupción De los niños La corrupción De la juventud No están más Desapareciendo Ese arte De perder las almas De conspirar Para perder las almas Ese arte No habrá más en ti Ni murmullo De molino Se oirá más En ti Ni luz De lámpara Brillará más En ti Ni voz De novio Ni novia Se escuchará Más en ti Esa alegría De la cara De ustedes En orgullo Decía No hay más nada Porque Tus mercaderes Eran los magnantes De la tierra Y con tus brujerías Con tus hechizos Embaucaste A todo el mundo Quedó hipnotizado Detrás del mal Todo eso desapareció Y después que desapareció Dice Oí después en el cielo Algo que recordaba El vocerío De una gran muchedumbre ¿Cuál era la gran muchedumbre? Aleluya La salvación Y la gloria Y el poder Son del Señor Nuestro Dios Si encima de las ruinas Es la gloria de Dios Que se levanta Eso es muy bonito Para mostrarnos Cómo le es el poder De Dios Y si Dios espera Espera Pero llega un momento Como dice aquí De repente Cae la Babilonia Eso nos recuerda Mucho la profecía De Nuestra Señora de Fátima Cuando dice Si el mundo Eso convierte Vendrán grandes cataclismos Pero por fin Mi inmaculado corazón Triunfará ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cómo? Nadie lo sabe Lo importante es esto Es que El Apocalipsis Las lecturas de hoy Nos recuerdan El triunfo de Dios Sobre el mal ¿De qué forma concreta Eso sucederá? Nosotros no lo sabemos Pero ahí nosotros Estas lecturas Tanto del Apocalipsis Como del Evangelio Nos muestran La grandiosidad De un panorama Que es la lucha eterna Entre Dios y el demonio Entre la ciudad de Dios Y la ciudad del demonio Pero en Esa lucha En esa lucha Vence Dios Vence la Santísima Virgen Por eso Las imágenes De la Inmaculada Siempre está Con su pie inmaculado Aplastando la cabeza De la serpiente Y en esa lucha Estamos ahora En esa lucha El mundo estuvo Siempre y estará Nosotros tenemos Que confiar Y estar unidos A aquel Que es el triunfo Constante Del bien Sobre el mal Entonces vamos a pedir Que ese triunfo Se dé constantemente En el interior De nuestras almas Como decíamos ayer Que hablaba de la bestia Tener Yugulada En esa bestia Dentro de nosotros Y pedir Que el triunfo Del inmaculado Corazón de María Se dé Para la gloria Y esplendor de Dios Y esplendor del bien Y la salvación De las almas Ese es el panorama Extraordinario Que el día de hoy Nos presentan las lecturas Vivamos con ese panorama Adelante de los ojos Implorando a la Virgen Santísima Por el triunfo de Jesús Sobre el mal Y el esplendor Y el triunfo del bien Vamos a pedir Esa gracia Para todos nosotros Para el mundo Continuamos Por las intenciones Que hemos formulado Y por las intenciones De todos aquellos Que nos siguen Por internet Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Santísima